...comentando el libro y sin más, yo les dejo a ustedes con los comentaristas. Primero va a hablar Úrsula, posteriormente Rigoberto, luego Juan Alberto y abrimos un espacio para preguntas. El libro está a la venta abajo, tenemos cantidad limitada, así que ahí aprovechan para llevarse los números. Muchas gracias. También a la librería, ¿verdad? Que no tenía el gusto de conocer, pero que me alegra mucho que sea un proyecto para esta ciudad que le hace mucha falta poder tener muchas librerías, poder tener muchos eventos para la reflexión crítica y ojalá para las propuestas que puedan emanar de esta gran región, que es la región del occidente y que voy a señalar precisamente dentro de mis comentarios, que es uno de los puntos a resaltar en el libro de Juan Alberto. Y por supuesto, un gusto estar con Rigoberto Quemé, que también ha sido un personaje en esta ciudad y que me alegra también que siga activo en las reflexiones críticas del país. Quiero, en primer lugar, saludar efusivamente la enorme contribución que hace Juan Alberto con este libro. Quiero en primer lugar hacer un reconocimiento a su valentía, porque en este tiempo no se necesita ser solo un buen académico, sino también un académico comprometido y un académico que tenga la libertad y la posibilidad de decir lo que él dice y de nombrar a quienes nombra con esa posibilidad de poder decirlo a todo el país y yo creo que internacionalmente, porque ya hizo la presentación en España. Creo fervientemente que sí es llamar la atención sobre la coherencia de Juan Alberto, quienes le hemos conocido en su paso por la Academia Latinoamericana, ¿verdad?, a través de la dirección de CEPAL, también en su paso por la fundación de ISEFI, y por supuesto en haber sido el coordinador muchos años del Informe de Desarrollo Humano en el Programa de Naciones Unidas y muchos otros aportes que ha dado, cuando uno le reconoce en el libro su trayectoria precisamente de los grandes temas que él ha sido defensor y que ahora plasma de una manera histórica y de una manera bastante fundamentada en toda esta experiencia que le ha dado. También su paso por el Ministerio de Finanzas y quiero decir también su aporte en la construcción de partidos políticos, que aunque uno ha fallido y el otro en proceso, sabemos que ahí también encontramos su sello, ¿verdad?, esa defensa por una, si se le puede llamar una ideología socialdemócrata, que sigue siendo válida y que sigue siendo necesaria para generar alternativas. Creo que esa es parte también de esa coherencia académica y política que ha tenido en todo este, en esta trayectoria. Y por supuesto, qué gran alegría poder hacer honor también a la vocación de su padre, Juan Alberto Fuentes Mor, y que gracias también por regresar parte de esta reflexión a este subterritorio, que es Altenango, la ciudad que lo vio nacer y una ciudad que seguramente quería muchísimo. Después de ese reconocimiento también quiero mencionar que este libro es sin duda un esfuerzo extraordinario de economía política, algo que se ha olvidado formar, investigar y poder transmitir a la sociedad a través de lo que es la función de las universidades, especialmente la pública, que hoy tristemente está en las condiciones en las que está, ¿verdad?, que está pasando por un fraude a todas luces, pero también hay que decirle una lucha muy valiente de estudiantes y profesores que han levantado la voz y que quieren impedir que esto se termine de consolidar. Entonces, creo que este libro debiera de pasar por las aulas universitarias, debiera, y bueno, mi compromiso que ahora estoy trabajando al frente de un instituto de ciencias sociohumanistas en la Universidad Rafael Landiva, es poder fomentarlo y promoverlo también dentro de esta universidad, que aunque privada tiene un pensamiento jesuita y tiene un pensamiento social de compromiso con la sociedad. Entonces, creo que hay ahí un importante aporte a esta teoría de economía política y creo que va más allá también, y le decía yo cuando entramos a este recinto, que por supuesto hace un aporte histórico importante de la conformación económica de este país. Refiriéndome a algunas de las partes del libro, que también nos llevó un poco de desvelo poderlo concluir, y todavía nos faltan partes por llevarlas con más detenimiento, quisiera mencionar algunas de las que me llamaron bastante la atención. En primer lugar, el aporte de clasificación, caracterización, de nombrar a los actores del resultado de esta economía atrapada, como le llama el autor, y por supuesto de este estado encadenado. Él le llama a los actores que, afortunadamente, si algo nos ha ayudado a esta crisis del 2015, es a develarlos y a que ellos mismos ya no tengan ningún pudor, por llamarlo de alguna manera, para hacerse aparecer como lo que son. Juan Alberto les llama gestores de poder, ¿verdad? Algunos norteamericanos incluso llegaron a nombrarles como economías extractivas, ¿verdad? Yo creo que tiene mucha relación con lo que Juan Alberto les nombra, les clasifica. Hay unos cuadros muy interesantes de por qué les llama de esta manera, de cuáles han sido los tratos que han realizado con el Estado y cómo se han beneficiado de estos tratos que la mayoría de ellos, como se dice en el libro, han sido cerrados para un beneficio individual, familiar y de linaje, porque Juan Alberto también cita muy adecuadamente el libro de Arzú, ¿verdad? De Martalena Cazaus, perdone. También nombra, si no mal recuerdo, a los exportadores rentistas, ¿verdad? Que es otro de los actores importantes, que no tienen el mismo poder, pero que llegan a los mismos tratos y llegan a ser superitados por estos grandes gestores de poder. Luego, el reconocimiento, algo que quisiera resaltar especialmente para esta región y me voy a referir a eso más adelante, es el reconocimiento que hace del grupo al que le llama de infantería y a los magos, refiriéndose precisamente a la pequeña economía, a la agricultura familiar en el caso de la infantería y a los magos, a todos aquellos productores no tradicionales que también han hecho un ejercicio para poder salir de esta economía atrapada, pero que finalmente, como lo dice Juan Alberto en el libro, quedan atrapados porque no hay posibilidades de salida si no es haciendo este tipo de tratos con estos llamados gestores del poder. El desarrollo histórico de los tratos a puerta cerrada, en ellos notamos diferentes mecanismos que nosotros, yo por lo menos ya he sido testiga desde el 90 para acá en el tema agrario, pero él los sistematiza de una manera de verdad increíble increíble al cómo han acrecentado sus fortunas, ¿verdad? Por ejemplo, habla de cómo se ha manejado la inflación para beneficiar precisamente a lo que son estos agroexportadores financieros hoy día, de la dependencia, perdón, de cómo han defendido la misma no depreciación del quetzal, pero no de una manera real, y luego, que estas son de las más simples, ¿verdad? Pero también otras y que han mantenido una macroeconomía aparentemente sana, pero a costa, como decía, de afectar a los otros sectores a los que él nombra dentro de estos actores. Menciona muy claramente los aspectos históricos que nunca hemos podido resolver, salvo en un pequeño momento que tuvimos en los acuerdos de paz, la carga tributaria, las luchas que hay desde el gobierno de Vinicio Cerezo, los momentos en que ceden a esas presiones, las posibilidades que se dan en ciertas coyunturas políticas de ciertos gobiernos que llevan una pretensión de hacer cambios en esta vía, la prohibición del Banco de Guatemala, ¿verdad? Que incluso llega a ser una reforma constitucional en el 1993, y que es de las grandes posibilidades que hace que estos sectores, primero agroexportadores, se constituyan en grandes financiistas y donde su mayor negocio es el Estado, ¿verdad? Puesto que es al Estado el que le hacen los préstamos a través de los bonos. Y, por supuesto, cómo se benefician en una época posterior en lo que ha sido la época neoliberal y lo que significó en la venta de activos del Estado, de lo cual hoy muchos son beneficiarios y se han vuelto millonarios a través de otras esferas de la producción, como es la energética y como también es la de los servicios públicos, como puede ser salud y educación. También Juan Alberto nos habla de otro mecanismo, ¿verdad? Que es manejado internacionalmente y que incluso se tiene como algo, digamos, ya de uso común, como es una ley de competencia y que en Guatemala a la fecha no se tiene, como otro de los mecanismos que le han ayudado a mantener esta economía capturada. Y, por supuesto, se menciona también la aprobación y que ha permitido que se constituyan estos oligopolios, ¿verdad? En favor de ciertos productos que se siguen manteniendo en el país. Lo otro es la no aprobación de la ley de aguas, ¿verdad? Tan importante para este tiempo de cambio climático, tan importante para las miles de necesidades de falta de agua, para los sectores vulnerables y también para las ciudades que están en alto crecimiento. A pesar... Ahí me avisan cuando salten cinco minutos. A pesar del control total del Estado con sus 84 SIAs en las instituciones públicas, Juan Alberto hace este reconocimiento, como lo mencioné anteriormente, a la agricultura familiar que sigue manteniéndose, así como a estos magos, contratos limitados y, por supuesto, un reconocimiento también a los y las migrantes que lamentablemente hoy estamos padeciendo una nueva masacre, ¿verdad?, de quienes estaban ya llegando a Estados Unidos, quienes ya estaban en Estados Unidos. Las referencias a la realidad de esta región, eso es algo que me imagino, Rigoberto, se va a expander quizás más, pero me llama la atención cómo que Saltenango ha sido emblemática en este proceso histórico de la economía nacional. Nos relata muy bien lo que fue la quiebra del trigo, lo que fue el origen, ¿verdad?, de estas familias oligopólicas aquí con los Gutiérrez Bosch, en el molino llamado Excelsior, pero después se convirtió en moderna. Y también ha sido testiga que es Saltenango de la industria de textiles, ¿verdad?, que es uno de los llamados magos y, por supuesto, hay un reconocimiento también al comercio quiché, donde hace referencia a Juan Alberto también al libro de Irmalicia Velázquez, de cómo toda esta tradición ha permitido, digamos, un cierto resguardo de estos magos y de estos grandes actores de infantería. Algunos puntos de debate, ¿verdad?, Juan Alberto da un cuestionamiento a la descentralización, que recuerdo que fue uno de los proyectos especiales de los Acuerdos de Paz y algunos, no sé si por acá está el licenciado Matul, pero él fue uno de los que promovió esas leyes de descentralización pensando precisamente en que era un beneficio para la autonomía de los pueblos indígenas y esto se revirtió totalmente. Hoy Juan Alberto lo señala como una de las causas mayores de la corrupción, por supuesto, quizás no la ley, por supuesto, quizás no la intencionalidad, pero hoy vemos que la corrupción está atrapada en lo local, en lo departamental y en los partidos políticos que tienen estas esferas de poder en estos territorios. También habla de la especialización de la agricultura familiar, yo creo que eso es discutible hoy día frente al cambio climático y creo que hay que buscar alternativas para una economía más diversificada, sin embargo, tiene sus razones y justifica el por qué una economía familiar especializada podría contribuir. Y la migración regional, comparto la mayor parte de su planteamiento, él le pone mucho énfasis a los programas de trabajo, yo también creo que es una alternativa paliativa, sin embargo, hay que pensar que los y las migrantes van más allá, ellos reclaman una ciudadanía transnacional y creo que también habría que profundizar sobre la posibilidad de tener una migración intrarregional entre México y Centroamérica, dada la realidad de los países de toda América Latina. Ya no es solo el problema centrado en Estados Unidos, sino en toda América Latina y también hay que buscar las alternativas desde nuestros países. Y luego, el cierre, para terminar, me parece que Juan Alberto ahí deja también su sello de optimista y él lo dice en el libro. A pesar de todo, a pesar de que estamos en una depresión social de que vemos las alternativas realmente muy limitadas, él hace una propuesta y es lograr nuevamente un nuevo pacto social, pero lo dice muy claramente desde dónde, desde condiciones democráticas y con una correlación de fuerzas con mayor equilibrio de poder. Yo creo que quienes hemos estado en los movimientos sociales y quienes hemos estado en estas últimas luchas, si se puede llamar de alguna manera el 2015 para acá, sabemos de la enorme necesidad de llegar a un pacto social, pero primero, entre aquellos sectores democráticos y progresistas que pueden hacer ese planteamiento. La propuesta se centra en lo que varios han sostenido, ¿verdad? Fortalecer también mecanismos para el acceso a activos productivos de la pequeña y mediana economía, fortalecimiento de las instituciones del Estado, pero también del sector privado y por supuesto hace propuestas de generar un propio banco de desarrollo que otra de las pérdidas, podemos decirlo, el Banrural y los, desde Fundesa, pero Banrural, ¿verdad? Y él menciona también dentro de eso, regional y somos testigos aquí de cómo perdimos los hilos de INDECA, cómo se perdió LICTA, cómo se perdió toda esa institucionalidad que hoy nos haría mucha falta. Efectivamente, él vuelve a la necesidad de tener un Estado fuerte y de ese pacto incluso también otra vocación que hay que reconocerle, su vocación al diálogo, él todavía cree poder hablar con los gestores de poder y también con los rentistas y también con las pequeñas economías, ¿verdad? Y yo en eso quisiera cerrar y es efectivamente que Colombia nos está dando ese gran ejemplo, ¿verdad? Con Petro que dijo no vamos a perseguir, queremos buscar la reconciliación y la paz en Colombia y me decían que hoy se estaba reuniendo con Uribe, ¿verdad? Uno de los grandes políticos que le hizo mucho daño a Colombia y que además provocó más guerra en aquel país. Entonces, creo que son y debemos de tener esa vocación de creer que el cambio es posible, que son posibles los pactos políticos, sociales, amplios, plurales y que efectivamente no tendríamos que estar cerrados al diálogo, pero sí quisiera resaltar diálogo con una posibilidad de correlación de fuerzas diferente a la que tenemos hoy y eso sí está en manos únicamente de los sectores democráticos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches a todos y todas. Agradezco este honor que se me da de compartir algunas ideas acerca de una obra monumental, le llamo yo, porque desde que lo empecé a leer me di cuenta de la importancia y trascendencia que tiene este valioso documento múltiple, diverso y polivalente académicamente. Yo agradezco a Juan Alberto el habernos dado este regalo en este tiempo tan difícil porque se viene a sumar a esfuerzos de otros intelectuales de gran talla como fue don Carlos Guzmán Bocler y también Severo Martínez Peláez que han dejado a Guatemala pues lo más importante de su pensamiento o su conocimiento y de su vocación. Juan Alberto se suma a ellos a esa talla universal que tienen nuestros grandes cientistas sociales. Hablar del libro es muy difícil, resumir lo más difícil. Yo me voy a referir un poco a una experiencia que casi todos la tenemos acá porque todos venimos de hogares que han luchado desde la microempresa, desde la calle, desde los mercados, desde las pequeñas iniciativas. No creo que vengamos de cunas de seda. Venimos de la infantería que llama Juan Alberto acertadamente en su libro y por eso es necesario entender estos entresijos que ha hecho la oligarquía que habla de una mano invisible del mercado pero lo que no sabemos es que es una mano visible realmente la de ellos la que condiciona a la sociedad y al Estado. El libro tiene un amplio enfoque. Yo diría que es histórico porque Juan Alberto nos da muchos elementos históricos de la economía y de la política aunque se refiere más a 1986 pero también toca algunos aspectos de la colonia que se van heredando hasta nuestros días. Es descriptivo intudablemente es descriptivo nos describe cómo las fortunas de la oligarquía se ha construido a base de la pobreza de la mayoría de la gente. Es documental porque él hace un acopio de tantos documentos tantos cuadros tantas estadísticas tantos estudios y que los concentra de una manera bastante fantástica en su libro en una redacción bastante accesible. Es analítico porque no sólo describe sino analiza también todo lo que ha pasado en estos años cuando desde que la oligarquía impuso el neoliberalismo. Es crítico porque no se queda en la descripción ni en el análisis sino critica como debiéramos hacerlo todos nosotros ese modelo colonial que todavía nos atrapa también a nosotros que todavía nos encadena como sociedad pero también es propositivo. Muchos nos dicen no protesten hagan propuestas es la salida fácil de los sectores de poder para callar voces pero Juan Alberto propone y propone cosas muy importantes que como decía Úrsula pues a algunos les parecerá tal vez conservadoras a otros les parecerá muy revolucionarias yo diría que son necesarias más que todo en el caso de nuestra vida como colectivos de clase media baja y pobre lo que hemos aprendido en la vida y en la universidad ha sido por retazos nada más retazos de economía retazos de cultura retazos de política el libro integra todos esos retazos los articula dándonos una visión global de determinado periodo de la economía y la política en un país colonizado como el Guatemala nosotros que vimos la desaparición de la gremial nacional de Trigueros y que la sufrimos como familias nunca entendimos que detrás de esa tragedia productiva económica y cultural existía no la mano invisible del mercado sino las manos de los gestores de poder que también nos caracteriza Juan Alberto Fuentes en el libro del caso delicta demuestra como la investigación pública va desapareciendo y se va debilitando y esa investigación se privatiza con el ejemplo que él nos da de los azucareros que han avanzado mucho en la ciencia y en la tecnología a través de la riqueza que tienen pero es porque han privatizado la investigación también con lo cual la población cada día más en la vulnerabilidad para emprender y desarrollar los que desarrollamos emprendedurías pequeñas de crianza de gallinas ponedoras en el caso de nuestra familia en un momento dado topamos nuestro crecimiento debido a que los concentrados subían de precio por la especulación de los productores y por otro lado la carne de pollo industrializado bajaba el precio y los supermercados fueron apareciendo con el libro ahora se entiende la articulación profunda familiar política y económica de los gestores de poder que controlan toda la red comercial y productiva del país tanto horizontal y vertical especialmente de alimentos y bebidas por eso nunca podemos crecer como emprendedores los que producíamos manufacturas yo hice sastrería o artesanías yo hice tejeduría de repente fuimos a la quiebra antes del año 2000 creyendo que el negocio estaba malo y que iba a mejorar pero no sabíamos que el tratado de libre comercio que según Noam Chomsky otro intelectual internacional es un nombre inapropiado porque de libre nada tiene que ver y Juan Alberto nos ilustra de las ventajas para los exportadores pero duras condiciones impuestas para Guatemala y las facilidades para el comercio de Estados Unidos dice Chomsky voy a agregar un algo que tiene mucho que ver con lo que Juan Carlos plantea la administración Clinton entendió que los agricultores por muy eficientes que fueran no podían competir con la agroindustria estadounidense altamente subsidiada aquí se prohibieron los subsidios y que las empresas locales no podían competir con las multinacionales estadounidenses que bajo las reglas del tratado de libre comercio deben recibir privilegios refiriéndonos al tratado de libre comercio que adquirió en nuestros países categoría de trato nacional como que fuera una imposición que deberíamos respetar favoreciendo a los mercados internacionales tales medidas conducirían casi inevitablemente a una avalancha de inmigrantes a través de la frontera eso dice Chomsky y también lo dice Juan Alberto muy acertadamente los pequeños productores no pudimos competir con las importaciones baratas de materias primas y productos elaborados primero porque el INTECAP nunca nos capacitó es para una élite también el INTECAP para eso fue formulado la escuela no nos demostró no nos ha demostrado su utilidad para la vida práctica no somos sujetos de crédito las políticas de microempresas de 1985 fueron un engaño y la institucionalidad creada alrededor de la micro y la pequeña empresa altamente politizada somos los olvidados del Estado los pequeños productores el libro nos ayuda a entender la conformación de la matriz de poder colonial que aún nos encadena como sociedad y que nos arroja a la dependencia de sus dictados al moderno consumismo y a la pérdida de soberanía alimentaria la oligarquía la oligarquía los militares las iglesias los grupos ilegales y de los grandes medios de comunicación están en permanente tratos benéficos para ellos no para toda la población y sobre todo con el libro entendemos el engaño político nos engañan de que elegimos a nuestros interlocutores políticos cuando sólo votamos por los designados por los gestores de poder esto está ahora más claro diseñan la institucionalidad del estado y la hacen débil para la sociedad pero fuerte para ellos estado encadenado para la población estado libre y útil para ellos otro valor que encuentro en el libro son las propuestas no es sólo la descripción el análisis y la crítica también Juan Alberto propone por ejemplo en el caso de los migrantes reconocer la responsabilidad compartida y favorecer migraciones temporales protegidas regulares y seguras en tanto se logra una economía de mayor crecimiento y de generación de empleo una agricultura para el desarrollo con atención a medianos productores y al mercado interno promover la destrucción creativa que él apunta en su libro es cuando los tratos favorecen mercados de libre competencia son necesarios los tratos que favorezcan la eficiencia y la innovación para un crecimiento sostenido y no una estabilidad sin desarrollo eso es muy importante porque a nosotros nos han metido la idea de que la estabilidad es buena pero no hay desarrollo y Juan Alberto lo señala acertadamente sólo un nuevo estado fuerte armado con una efectiva ley de competencia de una ley de aguas y dotado de una política ambiental que se respete podría negociar un arreglo que beneficie a la población son necesarias políticas sobre el agua de competencia y de regulaciones ambientales en esto algo que tal vez es un reto para el futuro para los que vamos a leer el libro y los que trabajamos en academia es introducir ese nuevo cartel que tanto daño ha hecho al país también como los gestores de poder y que con el COVID se vio bastante es muy visible los carteles de los medicamentos que también son otros grupos de poder que controlan los precios los mercados son oligopolios nos señala esa evolución del azúcar muy importante a mí me gustó mucho el análisis que hace de esa industria que viene de una matriz colonial que se beneficia del estado pero que logra arrancar con una productividad y una innovación tecnológica a través de la investigación es un sector que no se quedó en anclado en el colonialismo a pesar de ser coloniales de trapiches artesanales dice Juan Alberto pasan a empresas agroindustriales ante la necesidad de competir internacionalmente y para ello tienen dos dos días una transformación productiva profunda con productos y procesos innovadores gracias o una o diversificar sus ganancias en otros sectores y países esta estrategia de estabilidad de ingresos es el paradigma de estabilidad sin transformación que ha contribuido a atrapar a Guatemala en su trayectoria de bajo crecimiento debe haber un trato orientado dice a contribuir a que la industria azucarera concentre sus cuantiosos recursos en el impulso de una profunda transformación productiva con base en inversiones e innovaciones a partir de la notable capacidad que ya tiene yo me pregunto y tal vez Juan Alberto nos lo puede contestar ¿será este capitalismo moderno el que propugnaba también Jacobo Ármens Guzmán cuando él quería modernizar el campo cuando él quería ser un capitalismo moderno? y la otra pregunta es si al estado lo cooptan los gestores de poder o es al revés el estado coopta a la población para alinearla a sus estructuras atrapada y atrapado y libre al mismo tiempo el otro elemento que yo entiendo es que la economía y la política lo decía Úrsula es una unidad que se nos separó en la universidad nos enseñaban aparte economía y aparte política Juan Alberto une economía y política pero desde los pueblos indígenas hemos venido entendiendo que la economía y la política y la cultura son las tres piedras las tres bases de la sobrevivencia de nuestros pueblos no es solo economía no es solo política sino también cultura en una síntesis de trabajo y de desarrollo ahora que se entiende integralmente el poder de dichos gestores de poder es cuando considero que este libro debería ser de uso obligado en las universidades porque su amplia e integral exposición nos ayuda a entender los problemas sociales económicos culturales y políticos que son atravesados por las distintas profesiones que las universidades atienden y por último pues agradecerle a Juan Alberto habernos dado este regalo muchas gracias bueno muy buenas noches a todos y a todas saben que este libro tiene una semilla en Quetzaltenango en 2019 para la celebración del 20 de octubre hubo aquí un evento organizado por el CUNOC y en esa oportunidad por cierto por iniciativa de María Aníbal González y de bueno y otro colega me invitaron a hacer una exposición y y comencé en esa ocasión a a esbozar algunas de las ideas que están en este libro y María Aníbal González me preguntó incluso si eso iba a resultar en un libro y y ahí surgió un poco la idea de que de que desarrollara las ideas que estaban ahí entonces es para mí realmente una siento muy especialmente por el origen familiar mi origen familiar esto como una ocasión muy especial y les agradezco muchísimo su presencia agradezco a a Luis Catafixia no sé dónde está a a a Raúl a Úrsula a Rigoberto este acompañamiento y que conduce creo yo a que facilitar lo que es el propósito central de este libro que es dar a conocer entre los ciudadanos guatemaltecos lo que es la economía guatemalteca es democratizar el conocimiento sobre la economía guatemalteca yo sentí desde que comencé a hacer el libro me costó muchísimo hacerlo por cierto porque no había información y por eso yo en la introducción menciono que a veces me sentía más como detective que como economista porque realmente hay espacios muy cerrados en guatemala donde sí se maneja información pero no sale de esos espacios cerrados entonces tuve que acudir a todo tipo de investigación estadística histórica entrevistas me costó realmente me costó y fueron tres años de trabajo continuo por supuesto internet ayuda muchísimo y uno se sorprende de lo que uno encuentra ahí también pero en fin todo era con este propósito de tratar de contribuir a ese conocimiento llamémosle democratizado de la economía nacional tomando en cuenta que que además hay mucho mensaje dominante que trata de presentarnos otra visión de la economía guatemalteca entonces desde el principio tenía esa visión crítica de plantear algo alternativo y más completo espero no sé si vieron hoy Prensa Libre la primera plana de Prensa Libre donde se anuncia la crítica del CACIF al modelo de contratación de infraestructura de obras de infraestructura y ellos plantean que tienen otro modelo ese es precisamente un ejemplo de un trato que es uno de los aspectos centrales de mi libro como se trata hay negociaciones entre la élite política y la élite empresarial eso hay en algunos países no necesariamente negativo pero en el caso de Guatemala se nota como hay una asimetría total y como en este caso ese trato surge del CACIF en particular que son los gestores de poder y creo que ejemplifica bastante bien una de las ideas básicas del libro que es como surgen los tratos de una influencia predominante de una de las categorías que uso que es la de gestores de poder como ya mencionaba Úrsula y Rigoberto creo que ahí hay un aporte que no es mío ese de distinguir las cuatro categorías de gestores de poder exportadores rentistas magos e infantería eso lo tomé de unos académicos de Estados Unidos Canadá Alemania pero lo apliqué a Guatemala me parece que si ayuda bastante a comprender y sobre todo si uno lo ve en términos históricos a comprender cómo evoluciona la economía guatemalteca creo que también el libro cuando estaba ya cerca de ser terminado no tenía una parte propositiva y se lo di a una persona muy querida y me dijo Juan Alberto eso no puede quedarse así tiene que tener una parte propositiva tenés que convertir eso que tenés ahí en alguna propuesta y efectivamente implícito estaba ahí una propuesta que se basa al final de cuentas en cómo tener otro tipo de tratos ¿verdad? cómo otro tipo de tratos tiene que conducir o debería conducir a un nuevo contrato social aunque esté refiriéndose aquí solamente al tema económico ¿verdad? porque tampoco pretendo cubrir todo pero ese es un poco el espíritu de la propuesta final cambiar los tratos por supuesto reconociendo que eso se puede hacer solo con base en una correlación de fuerzas políticas diferentes y ahí sí comparto totalmente lo que decían tanto Úrsula como Roberto sobre ese tema ¿verdad? aquí hay unas precondiciones políticas que tienen que darse antes de que se dé ese contrato social diferente y en eso hay que ser modesto tengo que ser muy modesto un libro no va a contribuir a ese contrato ¿verdad? esas son las fuerzas políticas y sociales guatemaltecas que tendrán que contribuir a eso hay temas de debate me gusta que lo haya mencionado el tema de la especialización que mencionaba Úrsula yo estoy convencido en lo que dije ahí pero yo tengo la idea de que se habla demasiado de diversificación en Guatemala eso es contrario a mi formación de economista en el sentido de que desde los economistas clásicos se hablaba de la necesidad de que una empresa se especializara que un país se especializara porque de lo contrario se vuelve ineficiente esa es un poquito la lógica básica pero reconozco por otro lado que frente a una situación de mucho riesgo también hay a veces necesidades de diversificarse ¿verdad? pero es una diversificación que ocurre a costa de la especialización a costa de la eficiencia para enfrentar ese riesgo maldito ¿verdad? entonces pero es un tema yo creo que de debate interesante a futuro sobre el tema de migrantes lo trabajé bastante bueno hemos estado en reuniones con Úrsula sobre ese tema creo que ese tema y otro que creo que no mencionaron es el de la economía del crimen son dos síntomas del fracaso de la estrategia neoliberal de desarrollo que se ha aplicado en Guatemala ¿verdad? y en migraciones yo no me canso de mencionar un tema que es la generación es el hecho que tenemos cada año más o menos doscientos mil jóvenes que cumplen dieciocho años que deberían estar entrando al mercado de trabajo en todo caso estudiando pero resulta que la mayoría la mayor parte de esos jóvenes no estudian ni trabajan solamente obtienen trabajo entre veinte treinta mil de esos doscientos mil eso para mí es el síntoma más claro el indicador más claro del fracaso de la estrategia neoliberal de desarrollo y frente a eso es lógico que se busque ir hacia el exterior con base en criterios y variables que menciono ahí que no voy a repetir hay el tema del capitalismo que mencionaba Rigoberto que yo creo que también es otro sobre el cual hay un gran debate mundial ahora sobre las variedades de capitalismo en particular yo sí menciono muy a propósito a Arbenz y esa cita que mencionaba Rigoberto y creo que sí habría que ir pensando en un rescatar un poco el espíritu de esa afirmación de Arbenz en su discurso porque pero hay que pensar en qué tipo de capitalismo se requiere en Guatemala en particular y ahí está súper abierto el debate ¿verdad? porque tenemos desde las variedades escandinaves hasta las variedades más salvajes entonces ese simplemente esto apenas es un pequeño insumo para lo que es un tremendo debate que va mucho más allá y el Estado al final de cuentas el otro tema que mencionaba Rigoberto también el del Estado encadenado a propósito no usé otros términos como Estado atrapado Estado capturado en fin no es no es tan diferente el encadenado pero ahí me inspiré en parte en lo que son los compromisos tributarios que están en la constitución que Guatemala tiene una constitución bien exótica en el sentido y eso lo menciona en el libro de que la constitución precisa una serie de condiciones que tienen que cumplirse para que los impuestos puedan cobrarse y siempre en Guatemala cuando nos referimos a eso son los candados que se habla de los candados que han impedido que se hagan una serie de reformas tributarias y eso me hizo pensar entonces en la idea de un Estado encadenado con estos candados desde esa época hay otro montón de ejemplos de candados pero es lo que limita muchísimo al Estado guatemalteco y que lo convierte además al final de cuentas en un Estado que se va degenerando corrompiendo y ya sin capacidad de poder hacer nada en tanto que ahora uno tiene y lo hablábamos con Úrsula antes uno duda acerca de la conveniencia de hacer siquiera propuestas ¿verdad? porque hay tremendas dudas por decirlo suavemente acerca de dónde pueden ir esas propuestas bueno yo termino con eso agradezco mucho las esos elogios que son exagerados la verdad me sentí un poco apenado y a mí los invito a todos a leer el libro y ojalá podamos irlo debatiendo hacia adelante yo creo que es una base para el debate para el conocimiento y gradual gracias yo no estoy de acuerdo con Juan Alberto en que los elogios son exagerados a mí realmente me parece que que este es un un libro sumamente relevante hoy que veníamos con Juan Alberto de Guatemala para acá mencionaba la ausencia de debate ideológico que hay en Guatemala es decir la desideologización que vive tanto el movimiento social como los partidos políticos es decir no se pasa de señalar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero no hay digamos una propuesta global que debiera de tener los partidos políticos en particular y esto y ahorita que mencionaba Rigoberto a Severo Martínez a Guzmán Bocler y ahorita que terminaba Juan Alberto a mí me surge la idea la inquietud y la esperanza de que este libro contribuye a generar un debate como el debate que se dio en los años 70 en torno a la patria del cruello y Guatemala en una interpretación histórico social realmente nos hace falta mucha falta construir propuestas desde la oposición a los gestores de poder yo insisto mucho me puso Ricardo Sáenz de Tejada a vacilar en la necesidad de que construyamos un futuro sin CACIF un país en donde el CACIF no controle las instituciones públicas hay 58 instituciones del Estado en las cuales el CACIF es juez y parte así que gracias Juan Alberto realmente el libro creo yo es un gran aporte a ese necesario debate que necesitamos generar en Guatemala muchas gracias a ustedes y pues abrimos para un espacio para preguntas comentarios inquietudes etc tienen ustedes la palabra les vamos a pedir que sean breves porque seguramente hay muchos que quieren opinar o preguntar si son preguntas por favor sean concretos buenas noches doctor qué opinión le merece el hecho de que las remesas han logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país sin embargo así como los migrantes que envían estas remesas han salido porque la misma economía no han conseguido empleo qué opinión le merece sí buenas noches mi pregunta está relacionada a partir de los años noventas y después de los acuerdos de paz al impacto que también tienen la cooperación internacional qué lugar ocupa o bueno no sé si está mencionado en el libro en todos los ingresos todos los grupos de dinero que existe a partir de la cooperación internacional yo no he leído no he tenido la oportunidad de leer el libro pero le preguntaría a los chocs si se consideró digamos en ese contexto la influencia que tiene digamos el aparato militar digamos como un agente prácticamente de presión en contra de la población a partir de de la política de seguridad nacional dictada por los gringos tal vez contestamos tres y damos otras tres dentro del trato sí en el libro argumento que las remesas son una de las explicaciones básicas de la estabilidad macroeconómica guatemalteca y ahí desarrollando eso un poquito más las remesas constituyen lo que los economistas llamamos un ahorro externo muy fuerte y cuando uno suma ese ahorro externo con el ahorro interno que es muy bajo uno uno tiene un monto considerable de recursos pero la paradoja es que no se invierte la inversión de guatemala es bajísima y entonces esto es muy diferente a lo que nos enseñan en economía que hay que hacer que el ahorro suba para que la inversión pueda ejecutarse aquí es casi que al revés hay que tenemos tanto ahorro pero no estamos invirtiendo y eso es un resultado del desempeño de los gestores de poder en particular y de los exportadores rentistas en cierta manera que tienen muchísimos recursos y ellos son los que no invierten y uno encuentra en cambio y eso me costó pero a través de estadísticas ahí creo que lo demuestro que lo que son los magos los exportadores no tradicionales y lo que es la infantería a pesar de que tienen ganancias pequeñísimas de todos modos invierten una proporción mayor de sus ganancias que los gestores de poder y lo mismo con los magos que son exportadores no tradicionales entonces de eso uno deriva la conclusión de que realmente los que deberían tener acceso a los recursos a los ahorros son los magos y la infantería pero el sistema bancario no asegura eso porque el sistema bancario está en manos de los gestores de poder y por ahí podemos seguir pero creo que hasta ahí me voy a quedar en relación a esa pregunta en relación a la cooperación internacional no en el libro no le asigno mucha importancia en términos financieros no ha tenido tanta importancia como en otros países como el caso de El Salvador el caso de Honduras es como el tema de la inversión extranjera tengo un capítulo sobre la inversión extranjera y más bien el argumento ahí es que el aporte de la inversión extranjera ha sido modesto en Guatemala y se crea esta es parte del discurso hegemónico de que hay que traer inversión extranjera eso va a salvar a Guatemala y no yo creo que depende esto básicamente del esfuerzo nacional y especialmente si se tuvieran apoyo los magos y la infantería ese es el argumento principal y con la cooperación internacional creo que uno puede hacer un ejercicio parecido en el sentido de que depende mucho más de las fuerzas nacionales eso no niega que puedan jugar un papel apoyando lo que sería ya un nuevo contrato social y ellos también apoyando a la infantería y a y a los y a los magos que llame en particular el ejército no, si trato el ejército tengo una tengo una tengo un análisis histórico de distintas etapas de desarrollo yo si me concentro en la etapa de desarrollo como mencionaban de Rigoberto y Úrsula del 86 para acá que es la etapa calificada como neoliberal pero pero tengo una referencia a dos etapas previas una que es la de las dictaduras desde Justo Rufino Barrios hasta Ubico de esa de manera muy sintética y luego otra que es un capítulo sobre la etapa de industrialización impulsada desde los gobiernos de Arevalo y Arden e incluyendo al mercado como un centroamericano yo lo considero como una etapa ahí de industrialización y entonces en esa etapa el ejército entra con mucha fuerza y entonces los aliados de los gestores de poder que ya están ahí surgiendo son el ejército son los son los políticos entre comillas que ayudan a que los gestores del poder sigan creciendo después eso cambia después del ochenta y seis que el ejército baja su protagonismo baja el protagonismo del ejército y comienzan ya la alianza con los políticos civiles con otra élite y que se va pervirtiendo y yo creo que sabemos por dónde va todo eso no lo voy a tratar vamos con tres preguntas más ya hay alguien por acá había vamos allá por favor buenas noches buenas noches gracias a ustedes unas preguntas yo tengo preguntas he escuchado un término malo malo holandés en este caso Guatemala ahorita está siendo afectado por ese término holandés será que irá a futuro irá a destruir más la economía y segundo viene de que también está eso del tipo de cambio de la moneda que a nivel regional Guatemala tiene uno de los mejores tipos de cambio junto a Perú Brasil Bolivia pero yo me he dado cuenta de que los lindes de desarrollo humano en esos países son mejores igual de malas en este caso mi pregunta va a tocar es que el tipo de cambio incluye en el desarrollo humano o no incluye en el desarrollo humano de un país ¿qué es lo que se llama? Buenas noches a todos en primer lugar agradecer por este aporte bastante bastante significativo sin duda alguna para el país y sorprendentemente se comparte una línea analítica desarrollada ya hace algunos años y en los últimos dos años recuerdo yo dos aportes en esta misma línea analítica disidencias y disciplina es otro texto brillante que complementa sin duda alguna esta línea analítica y la economía de captura de Harold Bachelet que también hace un análisis mediante de la economía de captura de Guatemala solemos decir en el discurso de que Guatemala está sobrediagnosticada y yo siempre he dicho no es cierto Guatemala no está sobrediagnosticada Guatemala está mal diagnosticada son dos cosas entonces yo realmente veo el texto un aporte significativo quisiera también la opinión de alguno de ustedes en el sentido de que si la voluntad debe de venir desde el Estado desde el poder político porque la única alternativa que tenemos entonces es el sistema electoral un sistema también capturado ya Harold Bachelet también hablaba de la economía de captura que se complementa con el Estado capturado y bueno la categoría de gestores del poder me parece una categoría analítica bastante interesante habría que retroceder porque el término inicial y producido del país fue el de las CIECs recordarán ustedes después de las CIECs aparecieron las RPI que son las redes político-económicas ilegales y luego estamos hablando ahora de los gestores de poder y me parece a mí un aporte bastante brillante en los últimos años principalmente en estos dos últimos años quisiera enfocarme también en las fisuras que tienen las élites económicas en Guatemala que se concretó por la separación de la Cámara de Comercio del CACIM es decir las élites económicas también tienen sus contradicciones sus fisuras y desde mi punto de vista es un momento histórico de más de 50 años de vida del CACIM en el que vemos una visura puntual a la par de que se van articulando también por ejemplo la gremial de empresarios indígenas y van surgiendo otras expresiones en el ámbito económico que pudieran en cierto momento generar un peso a ese peso político que el CACIM tiene en la vida política nacional yo lo dejo hasta ahí y muchas gracias buenas noches ya comentábamos un poco en la entrada con Juan Alberto y a mi me parece que una de las cosas bien importantes y claves es tener acceso a la información a datos a todo lo que queremos realmente aportar en punto de vista yo solo quiero comentar esto da para mí pero solo en el tema de la producción agrícola en el marco de las categorías que se utilizan a través del FAO a través de otras instancias internacionales al ¿cómo se llama? al separar lo que en Guatemala prácticamente es el CACIM vino y trató de derrumbar a partir de las cuestiones de los acuerdos del FAO fue el marco de la reforma agraria y de conocer realmente los sistemas de productividad de las diferentes etnias del país y de los distintos pisos ecológicos de las tres vertientes del país es decir tenemos una diversidad ecológica en donde hay una riqueza de producción ideológica campesina a la que hoy están tratando de emigrar como agricultura familiar certificando la humanitud como tal no se tiene ni información digamos nosotros vivimos experiencias de medición de productividad y la diversificación de los sistemas de producción de los distintos epidemias en los distintos pisos ecológicos del país son altamente deficientes en la especialización del mundo entonces el problema es que cuando nosotros queremos llevar datos de productividad de información de la productividad por ecosistemas por como se llaman microcuencas o cuencas por sistemas de producción no existe información entonces cuando uno quiere definir realmente cuál es el aporte y la productividad en el marco de la soberanía alimentaria que fue uno de los puntos que trabajamos cuando hicimos la propuesta de ley de la seguridad alimentaria y nos la castraron ahí mismo en el Congreso esa es una deficiencia y el reto digamos en términos de la generación de toda esa información para realmente construir y empoderar a todos estos sectores productivos que realmente el modelo económico invisibiliza y niega la posibilidad de la existencia de este país por cierto el mal holandés el mal holandés surge bueno tiene un origen en Holanda como dice el nombre de verdad que resulta que en Holanda descubrieron petróleo y entonces Holanda tenía una cantidad extraordinaria de divisas repentinamente y la moneda nacional de Holanda al haber tantos dólares y tantas monedas extranjeras se apreció muchísimo es decir si antes había cinco ya ni me acuerdo cuál era la moneda de Holanda florines versus un dólar bajó a dos porque es un dólar y ahí eso dañó muchísimo todo el sector industrial y exportador de Holanda porque ya con ese tipo de cambio les costaba mucho competir con otros países ese es un poco el origen del mal holandés en Guatemala creo que en Quezaltenango se entiende mejor el tema que en la capital por la cercanía de México que donde uno nota como la relación entre el Quetzal y el peso en particular ha dañado a toda esta región con importaciones mucho más baratas con contrabando y donde incluso sale barato ir a comer y a divertirse a México o sea que no son solo bienes son servicios también los que dañan entonces yo creo que ese sí es un tema es un tema un poquito complejo pero creo que el ejemplo con México ayuda a entenderlo y particularmente la experiencia aquí de esta región y si en el libro se propone digamos otro tipo de política a cambiar y a no quedarnos con la que tenemos porque esa relación tan favorable del Quetzal con el dólar al final de cuentas lo que favorece es que los gestores de poder saquen su dinero de Guatemala porque por cada digamos comparemos México con Guatemala en Guatemala hace 25 años era más o menos equivalente 7 quetzales por dólar y México 7 pesos por dólar entonces un guatemalteco si quería dólares tenía que dar sus 7 quetzales si quería un dólar o si quería y un mexicano también si quería un dólar a 7 pesos ahora resulta que un mexicano tiene que dar 20 pesos le cuesta mucho más conseguir dólares el guatemalteco sigue siempre con 7 le cuesta mucho menos conseguir dólares y que significa eso que puede sacar dólares puede sacar capital de Guatemala e invertirlo en el exterior y eso explica en parte de toda la inversión extranjera de guatemaltecos afuera y la no inversión en Guatemala porque el tipo de cambio está facilitando que ellos puedan conseguir dólares más dólares y meterlos en sus cuentas en el exterior o invertir en el exterior no sé si eso está claro pero ahí es una de las consecuencias del mal holandés que no es sólo que daña a los productores nacionales sino que además premia a los gestores de poder para que puedan sacar su dinero de Guatemala y hay más pero en fin me quedo ahí me encantó el comentario sobre la sobrediagnosticación de Guatemala no se cansan de decirlo expositores de los defensores o agentes o como queramos llamarlos de los gestores de poder porque no quieren que se cuestionen temas desde la desde la tierra hasta el agua en fin hay muchísimos temas el tema de la desigualdad en Guatemala hay un montón de temas que requieren estudios a fondo el tema de la agricultura esa diversidad estoy de acuerdo digamos no hay suficiente información no hay suficientes estudios hace poco yo hablaba con un académico en Estados Unidos y me decía que el caso de Guatemala se reconoce entre académicos latinoamericanistas digamos como el caso de un país muy poco estudiado en términos académicos entonces es total mentira que estemos sobrediagnosticados al contrario y en eso yo espero que contribuya este libro a estimular precisamente más investigación bueno me quedo me quedo ahí porque los invito a leer el libro gracias gracias gracias